Esta es una gran obra, por ahí no es una de esas obras enormes que hemos venido haciendo, pero es una gran obra porque ayuda a una mejor convivencia en el barrio, cada minuto que se va a ahorrar se transforma en horas, horas que uno puede dedicar a estar en familia, a disfrutar, a trabajar, a estudiar, a lo que cada uno quiera sin estar pasando tanto tiempo en el transporte diario, encima sin estar contaminando, porque cada vez que un auto se paraba acá era contaminación que se generaba, consumo innecesario de energía, y además por supuesto seguridad, porque esta mejora el espacio público, la iluminación, los espacios de recreación que se han generado, la verdad que ayudarán a que el barrio siga mejorando. Ya una señora me dijo que falta un poco de iluminación de este lado que vamos a completar, espero que acá... El jefe a Terejo lo hagan, si el ministro los deja por supuesto, y cumplimos para terminar que realmente tengan iluminación, sabemos todos la preocupación de los días que vivimos, las cosas que suceden, pero justamente este doceavo bajo nivel, ya hemos hecho realmente varios en la ciudad de Buenos Aires, y estamos teniendo en construcción, ¿cuántos más Daniel? 7 más, 7 más y vamos a seguir porque en todas partes de la ciudad de Buenos Aires, por suerte ingresan trenes a la ciudad, que tendríamos que mejorar en el tiempo, invirtiendo, cosa que nos ha hecho en los últimos 10 años para que la gente viaje mejor, y que no tengan interferencias a nivel, para que los trenes también ingresen más rápido, traigan más gente, entren menos autos, todos vivamos mejor, y los que vivimos acá no estemos interrumpidos en la circulación por el tren. Así que seguimos apostando a que cada vez vivamos mejor, convivamos mejor, nos respetemos más y cuidemos todo lo que vamos logrando. Espero que entre todos los vecinos cuidemos este lugar de encuentro, pero la verdad que todo lo que se hace cuesta, por eso hay que realmente hacerlo bien, en los plazos comprometemos, les agradecemos la paciencia de los meses de obra, pero bueno, lo hicimos, cumplimos con lo que le habíamos dicho, e insisto, esperemos que lo cuidemos entre todos. Muchas gracias. 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 Gracias.